Es que el día domingo, este gobierno en el suelo, después de que no se aceptó su reforma tributaria, después del 4 de septiembre, un gobierno acabado, que tiene dos años y medio por delante, que qué hacemos, qué hacemos, rellenemos con procesos constitucionales, inventemos cosas, ya. Ese gobierno descubrió este domingo que la derecha no la tenía ganada del todo, que era la impresión que había hasta el día antes, que republicanos no era imbatible, que se habían hecho un autogol horroroso y habían transformado este plebiscito en un plebiscito contra Kast, que además Kast había perdido. Entonces se les afilaron sus dientecitos a este gobierno en el suelo y dijeron, bueno, entonces nosotros qué tenemos que hacer, tenemos opción, claro, vamos a presentar un candidato del Frente Amplio, por ejemplo a Miguel Crispi, no sé, ya. No, obviamente tenemos que transformarnos rápido, más rápido del ritmo en el que íbamos, en una concertación, ya, levantar.